Fui un soñador, tuve tiempo A nada le estoy desagradecido Siempre fue igual, donde puedo La estrella me dio, todo lo que quiero Nunca perdí la memoria Siempre quise tener novia Soy el peor, pero te quiero Las flores de hoy son tu cuerpo La estrella que va siempre a mi lado Quiere saber si estoy congelado Nunca perdí la memoria Siempre quiero tener novia Quiero verte Sola y si estás aquí Vuela este mar Sobre el viento Quiero decirlo una vez más Que no es para mí Para mí Que no es para mí Nunca perdí la memoria Siempre quiero tener novia Quiero verte Quiero verte Quiero decirlo una vez Que no es para mí Para mí Que no es 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 para mí Gracias por ver el video